Peleando por su lugar en la competencia en esta noche de eliminación en directo Yo me llamo Jesse Uribe Yo me llamo Jesse Uribe Me dolió la paliza que le diste a nuestro amor Me partiste en mil pedazos el corazón Yo creía que me amabas y hoy te vas como si nada sin explicación Se acabó Y no sé cómo voy a hacer con este amor Te tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron De este amor que los dos nos juramos Si de paz no hay regreso Y aunque extrañen tus besos Con tequila se olvida el dolor Y solo cenizas quedaron De este amor que tanto había cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste Mi corazón que hoy murió por ti Se acabó Y no sé qué voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron De este amor que los dos nos juramos Si de paz no hay regreso Si de paz no hay regreso Y aunque extrañen tus besos Con tequila se olvida el dolor Y solo cenizas quedaron De este amor que tanto había cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste Mi corazón que hoy murió por ti Se acabó Y no sé qué voy a hacer con este amor Te tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste Y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron De este amor que tanto había cuidado Si de paz no hay regreso Y no te racionaste Mi corazón que hoy murió por ti Se acabó